Muchas gracias Temuris. Teresa Rodríguez de la Vega, pues parecen días en que estamos con asuntos que no nos sueltan como país, asuntos que vienen de muy lejos, heridas abiertas como en el caso de Ayotzinapa, que esta semana pues tiene otro pasito, otro peldaño con estas reuniones que los padres y madres de Ayotzinapa sostuvieron tanto con el presidente López Obrador como quien asumirá la conducción del país el primero de octubre. ¿Qué decir de estas reuniones? ¿Qué decir de la manera como el presidente López Obrador cierra el caso en lo que toca a su administración con esta suerte de patear el bote hacia adelante o dárselo o dejarlo encargado a Claudia Chema, quien ya ha dicho que no va, que no será un caso cerrado, que se ha excusado de dar una respuesta más precisa diciendo que ella solamente tiene ahora la información que es pública porque no ha recibido el cargo de presidenta constitucional, que tendrá otra información en ese momento. ¿Qué decir de este momento con respecto al caso de Ayotzinapa, Teresa? Pues creo que lo que vimos ayer con la reunión de los padres y madres de los chavos de Ayotzinapa con el presidente y con Claudia Sheinbaum, asiste a un proceso increíble de reencauzamiento después de la carta del presidente, una carta que agravió dolorosamente a las víctimas y no solo a las víctimas, a la sociedad mexicana en su conjunto que habíamos visto en el gobierno de la 4T la posibilidad de esclarecimiento de esta herida que duele todos los días y que como todo delito de desaparición forzada refrenda el estado de injusticia cotidianamente hasta que no se sepa la verdad, hasta que no sepamos dónde están los jóvenes. Entonces, extrañamente después de ese impaz de esta carta absolutamente indolente, insensible, donde el papel de víctima se desplaza de los jóvenes y sus familias hacia el ejército, increíblemente parecería que ayer se reencausa un poco. Y se reencausa un poco, como lo decía hace ratito el abogado del PRO con Temoris, se reencausa ahorita a nivel escucha, ¿no? Después de un estridente y agraviante comunicación por parte del presidente, se vuelve a instalar un espíritu de escucha entre las víctimas y el poder, que parecería posibilitar que el tránsito de un sexenio a otro no rompa la posibilidad de interlocución y de acompañamiento en el proceso de esclarecimiento de lo que sucedió. Eso no quita el reencausamiento de ayer, no quita el estado de la narrativa oficial que nos dejó la carta de López Obrador, de defensa y de exaltación incluso de las Fuerzas Armadas, en un contexto además en el que hay que complementar esta absolutamente inédita y preocupante señal que lanza el hecho de que la justicia militar esté interrogando a civiles, y no a cualquier civil, sino al civil que se encargó de la Comisión de la Verdad. En ese sentido me parece que el que ayer estemos presenciando la reunión de padres y al mismo tiempo estemos presenciando una audiencia de encinas ante la justicia militar, pues habla como de la complejidad del tema, ¿no? No solo no se ha esclarecido la participación del Ejército, no solo se le exalta desde el discurso oficial, sino que además la justicia militar está haciendo comparecer a Alejandro Encinas. Creo que es uno de los temas que ni siquiera podemos decir es uno de los pendientes de la cuarta transformación en su fase de sexenio López Obrador, sino que es una herida abierta, como muy bien lo señalas, ¿no? Y cuando las heridas están abiertas no podemos exigir que las víctimas reaccionen ni con temple político, ni con... no podemos evaluar la actuación de las víctimas como evaluamos la actuación de otros actores políticos, ¿no? Porque Ayotzinapa duele y mientras no deje de doler, mientras no sepamos qué pasó con los chavos de la normal de Ayotzinapa, pues estaremos en un estado de injusticia prolongada, permanente, que supura cada vez más, ¿no? Gracias, Teresa. Pues Alejandro Encinas llamó un episodio de realismo mágico a este hecho de ser interrogado por un mayor, por la fiscalía militar, un episodio que nos muestra hasta dónde llevó el presidente esta defensa de las Fuerzas Armadas. Ardondo, ¿qué podemos esperar de Claudia Chemban en la presidencia, de una presidenta que se ha reclamado hija del 68, con respecto al caso Ayotzinapa? ¿Renueva, renovará las esperanzas de los padres y madres de encontrar verdad, justicia? Pues hay un sustrato que es muy importante aquí y que es político, la designación del nuevo secretario de la Defensa, por supuesto también del nuevo secretario de la Marina, que da pospuesto y que imagino porque hay una reflexión y una investigación profundas sobre perfiles, eso quisiera creer, porque se necesita que el ejército se autocontrole, se reforme a sí mismo, por el ejército no ha pasado ninguna transformación de ningún tipo. O sea, el ejército no se modificó con la transición a la democracia en el 2000 y tampoco se ha modificado con la cuarta transformación. El empoderamiento que el presidente le dio, quizás necesitado de muchas gestiones que la administración civil no podía llevar a cabo a la velocidad que él quería, pues lo blindó contra lo que acababa de pasar en el sexenio anterior, ¿no?, contra esta falta de esclarecimiento del tema del crimen de Ayotzinapa. ¿Qué va a pasar con Claudio Sheinbaum? Bueno, pues ese es uno de los primeros temas. Si se mantiene esta lógica de la necesidad del ejército para que los gobiernos de la cuarta transformación avancen sin obstáculos internos, digamos, y enfrentando solamente a sus antagonistas afuera, hasta ahora muy derrotados, pues no podemos esperar que las cosas cambien mucho. Y el otro gran tema es qué va a pasar con el fiscal Gertz Manero, otro de los gravísimos errores del presidente López Obrador, confiar en que este hombre, que tenía un historial medianamente, digamos, de honestidad en un sector muy complicado, pero no de democratizador ni de transformador de ninguna manera en los organismos en los que estuvo, en los gobiernos anteriores del PRD, en el caso de Cuauhtémoc y del PAN, también, pues que pudiese llevar a cabo la tarea, y menos a su avanzada edad, de reformar uno de los ámbitos más corruptos, atrabiliarios, antiderechos de la Administración Pública de México, que es la Procuración de Justicia. Y también, pues que ni siquiera se toque este tema en el marco de la reforma judicial, que me imagino que la finalidad de la reforma judicial es, de alguna manera, terminar también con la impunidad, y que esta gran entrada de asuntos delictivos, de atención a los asuntos delictivos, que es la fiscalía y las fiscalías del país en general, esté ahí olvidada, pues me parece grave. Yo creo que donde han estado muchas de las fallas que han atorado el tema del esclarecimiento de Ayotzinapi, de la investigación, de la investigación a la investigación que hizo Murillo Cara, y el peñismo es en la incapacidad de esta fiscalía, que es donde han estado los problemas para la fiscalía especial. La fiscalía autónoma, esto lo que ha obligado al presidente a intervenir personalmente, cosa que me parece aberrante y más de realismo mágico que lo que señala Encinas, porque a qué horas va a tener tiempo un presidente que se ha planteado transformar el país para esclarecer un caso, para intervenir personalmente, además violentando la autonomía de la fiscalía, que aunque sea de papel, que aunque sea formal, bueno, pues habría que avanzar hacia ella y no retroceder, ¿no? Además no tienen los elementos, ¿cuántos agentes del Ministerio Público le reportan al presidente en lugar de al fiscal o a sus, no sé cómo se llaman, los fiscales especializados, etcétera. No hay manera, de todo caso, la información que le llega al presidente es la que le filtra a la propia fiscalía, que es la misma que tiene la Secretaría de Gobernación, que es la que impidió avanzar a Encinas en su momento y la que, a su vez, el ejército también filtra, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un momento de cambio, llega una nueva presidenta de la República, tú lo dices con un historial, la primera presidenta, mujer u hombre del género aquí es irrelevante, que no está formada, que no está surgida de las estructuras del viejo sistema del priista, ¿no? Que en ese sentido tiene este origen político distinto y que, bueno, pues permitiría tener la esperanza de que se avanzara, no que se solucione, porque también es un tema tan complejo que sería ingenuo esperar que de un plumazo pudiera esclarecerse todo este tema y limpiar muchísimas de las cosas que lo han impedido, pero sí que se dieran pasos decisivos. En ese sentido, me parece muy atinada la postura de los acompañantes y de los padres de las víctimas de Ayotzinapa en el sentido de dejar el espacio al diálogo con quien va a llegar a ejercer el poder nuevamente, porque siempre hay posibilidad de renovación, nunca hay que negarse a ella, ni hay que caer en este juego de la derecha de decir que es lo mismo todo y que Andrés Manuel sigue mandando y que Claudia Sheinbaum es simplemente un títere, ¿no? Entonces, creo que habrá que avanzar en ese sentido, es un tema muy fincado en la posibilidad de dialogar, pero también que el diálogo dé resultados y no se quede nada más en eso, ¿no? Gracias, Arnoldo. Temuris, acabas de hablar con Santiago Aguirre del Centro Pro y con el admirado profesor Abel Barrera que ha acompañado a los padres y madres de Ayotzinapa desde hace 10 años. ¿Qué impresión te dejaron sus opiniones? Por supuesto, te lo pregunto como, porque eres también un reportero que ha cubierto a fondo el tema de Ayotzinapa, ¿qué impresiones te dejan las opiniones de este último episodio que ellos virtieron aquí hace unos momentos? O sea, fueron muy contrastantes y esa era la intención, ¿no? Porque Santiago Aguirre del Pro está aquí en Ciudad de México y Abel Barrera pues vive de primera mano como lo ha hecho siempre la violencia y la brutalidad que existe en el Estado de Guerrero y en particular en la zona de la montaña. Me parece que Abel Barrera transmitió esta desesperación porque las cosas en Ciudad de México se empantanan, no se mueven, pasan años y años y años y hay mil dichos y debates y la gente opina y los políticos se alegan y las cosas no se mueven y en el Estado de Guerrero como en otras partes de la República pues ese empantanamiento esa lentitud significa dolor y significa muerte, secuestros, violencia sexual y despojos y tantas otras cosas más. Entonces creo que Abel lo expresó con bastante precisión en 15 minutos nos dejó un panorama bastante claro de lo rudo que están viviendo allá. y con Santiago pues es este tema que bueno vale ya se acabó la semana pasada llegó y espero que así se quede a lo más grave de la crispación que había habido entre el Comité de Madres y Padres y el presidente a partir de esta carta que fue publicada de manera errática o indebida y que fue y que provocó una mala reacción del presidente que él reconoció y ahora como que quisieron bajarle varias rayitas al asunto. Como dijo Vidulfo ayer el abogado Vidulfo pues ya no tiene caso seguir en lo que él llamó así en un debate estéril ya del presidente López Obrador lo único que tiene que hacer es despedirse ya a él no le toca y ahora la cosa es ver qué va a pasar con Claudia Sheman aunque Claudia Sheman lo que hizo fue tener un primer acercamiento un primer acercamiento que fue mejor de lo que yo esperaba en el sentido de que ella pues asume el compromiso de tomar la estafeta una estafeta muy maltratada pero pero que la toma y se compromete a buscar una solución verdad y justicia y al mismo tiempo las madres y los padres reconocen una voluntad en ella que además se transmitió en lo que señaló Santiago Aguirre como pues muy inusual este saludo de mano yo no sabía que era realmente tan inusual me imaginaría que antes lo habría hecho que alguien más pero Claudia Sheman quiso saludar a cada una de las madres y de los padres como para transmitirle un poquito con mayor fuerza y de manera directa el compromiso personal entonces creo que eso se traduce en que el comité le da el privilegio de la duda y ella pues no sé qué va a hacer porque pues implicaría tratar de pasar por encima al menos parcialmente de los acuerdos que ha tenido el presidente con el ejército que le han dado tanta fuerza al ejército y que como los va a romper Claudia no sé si lo quiere hacer o de qué forma le va a dar la vuelta a este dique intraspasable que han colocado los militares en el caso dióxinal en el caso de la luz en el caso de la luz